Sin duda Jurassic World Campamento Cretácico ha dejado bastantes dudas y estas dudas se convierten en teorías. En esta ocasión te vengo a hablar de una teoría que al principio no tiene lógica pero conforme vaya avanzando el video puede que si la tenga y es que podríamos llegar a ver dinosaurios machos en Jurassic World y obviamente por ende en Jurassic World Campamento Cretácico. Así que si en este video trataremos de teorizar e incluso decir como llegaran a ver dinosaurios machos en Jurassic World Campamento Cretácico e incluso el nuevo trailer que salió de la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico nos podría llegar a dar esa respuesta. Así que sin nada más que decir iniciamos con estas teorías. Antes de iniciar con estas teorías hay que recordar el pasado de Jurassic World y como este tiene diferentes especies de dinosaurios ya que recordemos que algunas especies de dinosaurios fueron creadas en la Isla Nublar pero recordemos que otras más fueron trasladadas de Isla Sorna a Isla Nublar y hay que tener muy en pie o incluso tener en cuenta la Isla Sorna y te estarás preguntando ¿qué tiene que ver la Isla Sorna con este tema o con estas teorías? Pues muy sencillo, recordemos que en la Isla Sorna ya existían dinosaurios machos lo pudimos ver con la manada de los estegosaurios e incluso con la nueva manada que pudimos ver o bueno por así decirlo la nueva familia de Tiranosaurus Rex ya que ya había un Tiranosaurus macho de nacimiento no es que este macho se haya cambiado de sexo no, este Tiranosaurus macho ya venía de nacimiento pues de que era macho no se cambió de sexo ahora bien, sabiendo esto incluso podríamos llegar a dar otro pues por así decirlo ejemplo que sería con los Teranodones que llegamos a ver en Jurassic Park 3 pero eso no está confirmado de que algunos de los Teranodones pues haya sido macho de nacimiento así que no tomaré en cuenta ese ejemplo pero nos basaremos en el ejemplo del Tiranosaurus macho que pudimos llegar a ver en Jurassic Park 2 tomando al Tiranosaurus Rex como ejemplo no se haría nada loco pensar que bueno algunas especies si llegaran a tener tanto diferencias entre machos y hembras y un ejemplo muy claro podría ser incluso el Ceratosaurus recordemos que ahora con el nuevo trailer de Jurassic World Campamento Cretácico segunda temporada se nos hace mención a dos Ceratosaurus uno que pudimos llegar a ver en el primer trailer de la primera temporada que incluso muchos de nosotros empezamos a teorizar de que podría ser una hembra y el nuevo Ceratosaurus que llegamos a ver que es de color gris y aquí podríamos incluso decir que este Ceratosaurus fuera macho y aquí podría ser la diferencia de colores ya que como recordemos en las especies que a día de hoy conocemos pues esa es una diferencia en la que podemos diferenciar tanto hembras como machos por sus colores e incluso si nos vamos más a profundidad podríamos decirlo por su tamaño aunque como podemos llegar a ver estos dos Ceratosaurus se ve por lo que llegamos a ver que sean del mismo tamaño así que no tomaremos en cuenta el tamaño ya que por lo menos con los Ceratosaurus no afecta tanto pero puede ser que realmente el Ceratosaurus gris que llegamos a ver sea macho y bueno el otro Ceratosaurus que llegamos a ver sea hembra y aquí también podríamos hacer énfasis en los Baryonyx así es estos tres Baryonyx que tendremos en la segunda temporada de Jurassic World Campamento Cretácico incluso podríamos hablar de que estos tres Baryonyx si sean machos por los nombres que se llegaron a dar ya que recordemos que bueno si los nombres seguramente se los estarán dando los campistas pero es raro que les den diminutivos de machos así que pues bueno podríamos incluso teorizar de que estos tres Baryonyx si sean machos a diferencia de otros Baryonyx como por ejemplo los que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom y por eso la tonalidad de colores entre los que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom y con los que vamos a ver en Campamento Cretácico sean diferentes y por eso estos sean machos y los que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom sean hembras o incluso viceversa y otro ejemplo podría ser el Carnotaurus toro recordemos que toro pues bueno el nombre significa o se hace por así decirlo semejanza a que es un nombre de macho de que es un dinosaurio macho pero he estado investigando y por lo que se llega a ver en diferentes páginas el Carnotaurus toro si es hembra pero hay algunas páginas que lo clasifican como macho así que no está muy definido si este Carnotaurus toro sea tanto hembra o macho y otro ejemplo lo podríamos llegar incluso a ver con los Sinoceratops que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom y con el que llegamos a ver en Campamento Cretácico porque recordemos que sus tonalidades de colores son totalmente diferentes y puede ser que así se sean o incluso puede ser que así se diferencien entre un macho y una hembra la tonalidad de colores puede ser que las hembras son las que aparecen en Jurassic World Campamento Cretácico y que los machos sean de esa tonalidad que llegamos a ver en Fallen Kingdom y te estarás preguntando Titan, todas estas teorías te estás basando simplemente por el color realmente no ya que recordemos que bueno desde la primera entrega de Jurassic Park se nos hace muy claro de que aún así aunque a los dinosaurios se les haya quitado esa oportunidad de ser machos con el gen de rana aún así se podrían convertir en hembras o en machos y así obviamente reproducirse así que no sería tan loco pensar que el mismo Henry Wu viendo esto ya no le importe tanto que salgan todas hembras y que incluso los llegue a crear hasta algunos machos y que bueno esto ya simplemente sea controlar la población por medio de diferentes pues bueno trabajadores de Jurassic World así que podría ser que algunos dinosaurios ya creados a partir de Jurassic World sean machos otros hembras y algunos dinosaurios que fueron traídos por medio de la isla Sorna ya sean machos y ya sean hembras un ejemplo muy claro podrían ser incluso los anquilosaurus que llegamos a ver tanto en Jurassic World como en Jurassic Park 3 como podemos ver los anquilosaurios de Jurassic Park 3 tienen una tonalidad diferente a los que llegamos a ver en Jurassic World y muchos podrían decir bueno esto simplemente se trata de un rediseño de un cambio de color pero no chicos son dos anquilosaurios diferentes podríamos incluso teorizar de que los anquilosaurios que llegamos a ver en Jurassic Park 3 pues bueno sean machos e incluso algunos hembras y que los anquilosaurios que llegamos a ver en Jurassic World todos sean hembras sin duda este es un tema muy interesante y que incluso aunque no lo crean podría ser verdadero de que realmente llegáramos a ver dinosaurios machos en campamento cretácico bueno obviamente en Jurassic World campamento cretácico y sería interesante como les digo ya vimos diferentes ejemplos uno de ellos serían los dos ceratosaurus que llegamos a ver puede ser que el ceratosaurus gris llegue a ser un ceratosaurus macho y que el otro ceratosaurus sea hembra otro ejemplo podría ser el grupo de los tres baryonyx que estos tres baryonyx lleguen a ser machos y que los baryonyx que llegamos a ver en Jurassic World Fallen Kingdom sean hembras y ya teorizando un poco más allá podríamos incluso hablar sobre el carnotaurus toro que a día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta si es hembra o es macho porque como les digo en muchas páginas lo clasifican como un carnotaurus hembra pero en otras lo clasifican como un carnotaurus macho así que pues bueno todavía existe esa duda pero yo siempre me voy a estar basando en lo que llegamos a ver en la isla sorna ya que provienen dinosaurios de nacimiento ya son machos como lo pudimos llegar a ver con la familia de los estegosaurios y con el tiranosaurus rex así que no se me haría nada loco de que pues bueno lleguéramos a ver algunos dinosaurios en Jurassic World campamento cretácico sean machos e incluso esto se nos podría mencionar por medio de los campistas por medio de una teoría ya que como yo siempre he pensado y ustedes lo saben todo en las películas está hecho y está puesto por una razón nada está puesto por simplemente ponerlo y ya todo tiene una razón así que pues nada chicos espero que les haya gustado este video y quiero que acá abajo en los comentarios me pongan que opinan de estas teorías creen que realmente llegáramos a ver dinosaurios machos en Jurassic World campamento cretácico y en general en Jurassic World o ustedes creen que todos los dinosaurios son hembras aunque tengan en cuenta nuevamente la isla Sorna ya que recordemos que en la isla Sorna ya existían dinosaurios machos así que pues nada muy atentos al canal porque se vendrán nuevas teorías y nada déjenos sus likes compartan suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego chicos ¡Suscríbete! ¡Gracias!